Como mismo aquí hay contradicciones, yo las veo, las vemos entre los congresistas y la administración, en Cuba también, el secretario de la CTC, que es la Central de Trabajadores de Cuba, el monopolio sindical del régimen, reconoce el fracaso, vean. La necesidad que nosotros desde los sindicatos le estamos prestando todavía al número importante de empresas que manifiestan pérdida al cierre de su gestión financiera. Estamos en el orden de las trescientas y tantas, sería más o menos, casi más del catorce por ciento el total de las empresas estatales que tenemos en el país, y en ello hay agrupado un número importante también de trabajadores que se ven limitados como resultado de la falta de eficiencia en la gestión empresarial en poder recibir los beneficios que aporta las facultades que le hemos dado a las empresas estatales socialistas y poder también mejorar los ingresos de los trabajadores. A ver, pero todo esto le da la vuelta a la noria, porque el primer problema es que este es un sindicato que representa al gobierno, que es el empleador, en vez de representar a los empleados. Entonces, ya por ahí, ¿a dónde vamos? Sin embargo, tú traes otra contradicción, en este caso nada menos que como protagonista está uno de los hijos de Fidel Castro, ¿no? Sí, esa reunión que estamos viendo allí es una reunión que se hizo por teleconferencia con las quince provincias y algunas personas como de nacimiento de la CTC tuvo la oportunidad de expresar cómo lo afecta a él, por ejemplo, que esas 300 empresas tengan pérdidas, porque hay salarios que se deben. El sector de la agricultura también se criticó de que en el agro se deben mucho dinero a los campesinos. En Santo Espíritu hay vegueros que dijeron que no sembrarían este año porque le deben millones de pesos cubanos. Sin embargo, Alexis Castro Soto del Valle, ingeniero, hijo de Fidel Castro, que no es la primera vez, esta es la segunda vez, ahí lo tiene, ha manifestado en Twitter y directamente marcó a Marrero que el pueblo, que ellos están haciendo un gran esfuerzo, pero que el pueblo está muy insatisfecho con la manera en que se está manejando la información respecto a las proyecciones del gobierno. Se hablan de unas proyecciones que no tienen forma todavía, no es un plan concreto. Él dice que esas, por ejemplo, esas 300 empresas que son pérdidas, cómo se van a rescatar o se va a mejorar, cómo se va a controlar el mercado cambiario con la caída indetenible del peso cubano, todo eso lo habla él. Dice que no hay medidas precisas para que la gente tenga una esperanza y una claridad de hacia dónde van estas reformas. Es interesante que lo haya dicho. Es curioso que un ciudadano técnicamente común, como Alexis, le enmiende la plana al primer ministro. Y que lo haya hecho por segunda vez, porque la primera vez se refirió a que el país había perdido la dirección y que había que rescatar el legado del Moncada de su padre, que si tú lees esa historia, eso verás, es un proyecto que dice que todos tendrán casa, todos tendrán tierra, que todo será del pueblo y que se han apartado de ese camino. De todos los documentos que podría haberse referido de su padre, se remontó... Se remontó al inicio. Antes del inicio, cuando todavía jugaba a la democracia. El 90% de las opiniones que él tiene en ese tuit que lanzó, les recuerdan que su padre destruyó la economía cubana con la ofensiva revolucionaria de 1968 y de que por esas opiniones como las que él tiene, cualquiera en Cuba va preso. Es un privilegio hablar así. ¿Él no tiene ningún cargo? No, para nada. Él es ingeniero. Por eso digo que eso es curioso, ¿no? El peso de la monarquía cubana, que siguen ahí, los delfines hablan. ¿Qué tú crees, tu instinto, qué te dice un pulso entre el hijo de Fidel y el primer ministro Marrero, quién lo gana? No, yo creo que lo que quisiera saber es si realmente él tiene preferencia... Raúl Castro tiene alguna preferencia por él, porque dos veces ha tenido oportunidad de tuitear ideas completamente políticas y lo veo un poco como reivindicar la memoria de su padre y el estilo de trabajo de Fidel Castro, que fuera fallido o no, siempre presentaba una idea clara de lo que quería hacer. Este periodo de Raúl Castro se caracteriza precisamente... ¿Por su ausencia? Por una ausencia total de liderazgo, líderes muy grises, reuniones fallidas, planes que se presentan y se desmoronan ante dos y tres años y falta de explicaciones de hacia dónde va esto. Fíjate que la palabra preferida al momento es proyecciones del gobierno y distorsiones de la economía. Nadie sabe de qué están hablando. Ni siquiera Pedro Monreal, que empezó siendo muy comedido y se da cuenta de que no tiene sentido. Por ejemplo, el país está completamente en una bancarrota total, la zafra está completamente fallida y siguen invirtiendo en el turismo y en hoteles están prácticamente vacíos. O sea, no hay sentido. Otra cosa que quería comentarte, porque el desastre económico interno ni ellos mismos le ven la solución.